Bueno, bienvenidos a otro bloque. Antes de recibir a nuestro invitado, muchas gracias a la gente de Drukfield, que está en el local 96 del Shopping. No se olviden que están hasta las 5 de la tarde atendiendo con descuentos muy buenos en toda la colección de oteño e invierno. Hoy, el signo completo, todo el look. Hasta con medias. Camisas, gil, medias, todo el look. No, medias. Tenía que mostrar las medias. Sí, hay que mostrar. Ahora voy a hacer concurso de medias con el invitado. El ministro de Seguridad de la provincia es el doctor Juan José López de Simoni. ¿Cómo andas, ministro? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La primera vez que viene es la segunda temporada, ¿no? Sí, sí, es la primera vez que vengo. No, nunca vine. Es la primera vez que vengo. Sí, chicos, vamos, sí, por ahí. Pero bueno, gracias por venir a este programa tan importante. Ministro, recién veíamos lo de Buenos Aires. ¿Quién le dice usted como político, digamos, no? Como ministro, pero también como de la política. A mí me da que ahí hay la coyuntura, pero hay temas de fondo. Me da la impresión que se viene aguantando situaciones de hace mucho tiempo y ahora medio que explotó lo de Buenos Aires, le estoy preguntando. Sí, sí, está bien. Yo te digo en primera instancia que a mí me comprenden las generales de la ley. Entonces, más allá de mi carácter de dirigente político, digo porque estoy en un ámbito donde tenemos que tratar idénticos temas. Yo lo que puedo decir es que nosotros en la provincia de Corrientes, desde que asumió el gobierno Gustavo Valdés, hemos tenido... Bueno, yo hablo desde ese momento, pero creo que se ha tenido una política con la policía en la que nosotros hemos atendido todas las situaciones que estuvieron a nuestro alcance. Trabajamos sobre cuatro ejes en el Ministerio de Seguridad que tienen que ver con infraestructura, con formación y capacitación, equipamiento y tecnología. Esos son los cuatro ejes que a nosotros nos permiten llevar adelante una gestión en donde estemos permanentemente atendiendo, por supuesto, tratando de escuchar la problemática y sobre todo de proyectarnos hacia el futuro. Es decir, qué es lo que queremos, qué policía nosotros queremos, sobre todo para los próximos años. ¿Qué policía queremos? Estamos haciendo hincapié en eso. Tenemos reformas de los planes de estudio, estamos... ¿Cada cuánto se recibe un policía acá? Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en algún momento llegaron a sacar un policía cada seis meses. Bueno, yo creo que eso es parte del problema, del problema que hoy, hoy termina. En el año 2008. ¿Que se saca un policía cada tres meses, seis meses? Cada seis meses. Bueno, acá, en este momento, o sea, la carrera policial son cuatro años para los oficiales y dos años para los suboficiales. O sea, que acá nosotros tenemos ese programa de formación y, obviamente, estamos en permanente revisión para actualizar, para ver cuáles son las demandas. ¿Qué policía queremos? Nosotros queremos una policía ágil, moderna, eficiente, que tenga que dar respuesta a los múltiples requerimientos que tiene la sociedad, como nos ha demostrado hoy la pandemia que azota a la humanidad, en la que la policía ha tenido que cumplir roles para los que no estaban, no digo, no estaban preparados, no estaban acostumbrados, ni mucho menos. Nadie estaba preparado en su ámbito. Por eso, nosotros, en cada ámbito, en cada profesión, ya se exige esto de lo que es cierta flexibilización. Antes a todos nos preparaban para salir algo. Y hoy, o sea, médico, abogado, periodista, pero hoy tenemos que estar preparados para poder cumplir varios roles. Y eso es lo que queremos ver. Hay una cosa que es paradójica, porque al policía se le decía, por lo general, se lo preparaba para ir y buscar delincuentes. Hoy se le está reclamando a la policía que vaya y detenga a la persona que no tiene barrijo. Hasta en eso es lo absurdo. Claro, pero yo, más allá de eso, lo que digo es que necesitamos una policía que interactúe con la sociedad, que haya una vinculación y una cercanía en otros tiempos por distintas circunstancias, probablemente circunstancias de tipo histórica o vaya a saber que otras. Pero hoy la policía tiene un rol en el que la ciudadanía está cerca de la policía. Y me refiero concretamente, por ejemplo, a los grupos de WhatsApp que funcionan en muchos de los barrios de Corrientes, donde hay una interacción entre los vecinos y el comisario de la jurisdicción y los grupos en los que todos pueden colaborar a trabajar en la prevención. Y eso es muy importante. Esta semana hubo acá también en Corrientes una reunión le entregaron un petitorio, no sé si se van a reunir, si los van a recibir en algún momento, si hay una necesidad de reunión, le dando el reclamo este puntual y con esto cierro para pasar otra cosa, pero ¿cómo es el tema ahí? Bueno, no, hubo un reclamo de un sector de retirados de la policía, un petitorio, ¿no? Y eso fue entregado a la jefaria de policía. Así que, como siempre, todas las cuestiones se atienden, o sea, se analizan, todo esto tendrá seguramente una reflexión respecto de qué es lo que se plantea, pero hay que decir también que el gobierno provincial ha trabajado siempre con disposiciones generales, cada vez que se producen modificaciones en las escalas salariales, siempre se busca tener el equilibrio porque obviamente una cuestión son los recursos, otra cuestión es atender a los distintos sectores. Hay un reconocimiento a la policía, como lo hay para el sector salud, desde el primer momento de esta sobrecarga de tareas en relación con la pandemia, y eso ha sido reconocido por el gobernador, que le ha otorgado un plus de 10.000 pesos a cada uno de los sectores. O sea que, con esto quiero decir, hemos estado siempre atentos a que la policía, en este caso, tenga alguna retribución que compense el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación que está teniendo en esta pandemia. Yo quiero reiterar lo que dije en otros medios esta mañana, agradecer el trabajo de la policía, hay que agradecer lo que están haciendo, con sacrificio, con vocación de servicio y sin ningún tipo de condicionamientos. Y eso hace importante para acompañar todas las decisiones que se han tomado desde el Comité de Crisis y del sector salud y lo que ha dispuesto el gobernador. Pero si pidieron una reunión, ¿ustedes se reunieron? Yo nunca dejé de reunirme con nadie, no tengo ningún problema, pero tenemos que también pensar en que el conjunto de todos los asalariados de la provincia, por supuesto, es una política que la fija el gobernador, la fija el Poder Ejecutivo en función de distintas situaciones, fundamentalmente los recursos y atendiendo a una situación como la que estamos viviendo. Pero esto será, seguramente, en materia de análisis que lo resolverá en su momento el Poder Ejecutivo. Esto es una oleada nacional porque también hay otras provincias que están mostrando misiones la semana pasada, en el Chaco también. ¿Qué es el movimiento nacional o cómo es? No, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ustedes saben que están en los medios, que muchas veces la agenda nacional se cuela en las provincias. Y digo porque los medios nacionales tienen una agenda que muchas veces baja como si fuera la realidad de la provincia. Entonces, cuando hablamos de determinadas circunstancias, hay que analizar bien la situación porque no es el mismo escenario que tenemos en Corrientes que podemos ver en otros lugares. Así que yo siempre trato de tener esa precaución a la hora de analizar los temas porque no es lo mismo. Sí. Igual a mí siempre me interesa ver cómo una persona y sobre todo un dirigente político o un funcionario se para ante un conflicto. Porque hay gente que no se toma ni siquiera un minuto para analizar. Kisirov dijo mano negra. Digo, también quizás cabe la posibilidad de evaluar que hay argumentos en el reclamo y que hay cuota aparte de razón tal vez en el reclamo. Creo que son dos cuestiones. Una es la legitimidad del reclamo y la otra... El modo. El modo y además, bueno, también la forma en que se ha recepcionado parte de la autoridad. Pero quiero quedarme acá porque, como digo, es parte de un ámbito en el que estamos trabajando en el mismo lugar. Hoy Dani Romero dijo algo del tema del espacio público y aprovechamos también este espacio para que la gente se saque las dudas con los funcionarios. ¿Cómo es el tema con la actividad física del aire libre? Yo sé que hasta las seis de la tarde es con los personal trainers y qué sé yo, pero si yo salgo de acá ahora, me pongo los cortos, hipotéticamente no. ¿Qué cosa? O sea, me pongo el short, digo. Ah, con la camisa. Se ríe mi invitado también. Es que me hace reír el compañero de la mesa. Pero lo que voy a decir, supongamos yo, hipotéticamente hablando, por supuesto, ¿no? Me pongo el short y me voy al parque de Camacuán, la policía me saca, ¿no? Está cuidando que no haya este aglomeramiento o aglomeración, para decirlo bien, de personas. Y que en principio se traten de organizar para que cada uno cumpla el horario que está establecido. Porque tampoco la policía está a las doce de la noche ni a la una. No podemos tener policía ahí de custodia, ¿no? No hay circulaciones. Así que vea... Si no es esencial, eso dijo el gobernador, si te genera la duda, quédate en tu casa. Pero bueno, en definitiva... Yo también quiero ir a caminar, a correr, y la verdad, primero que no tengo mucho tiempo, y segundo que, bueno, los horarios que me quedan no son los que están. Pero a las seis, entonces, ¿no? Después a las seis, ¿no? Bueno, es lo que está establecido. Pero me van a decir que vieron gente, y es porque yo no... Sí, hay gente, de hecho, hace un ratito... Mire, nosotros, si hay algo que se ha hecho durante todo este tiempo, es que tratar de no imponer una situación coactiva, siempre se pidió a la ciudadanía una responsabilidad individual para que todos colaboremos. Y lo ha hecho el propio gobernador, el propio comité de crisis. Con esto quiero decir, el momento más difícil, más duro, fue el comienzo. Ahora estamos en una etapa complicada a nivel nacional, pero estamos tratando de, aún en ese escenario, de que cada uno cumpla con su responsabilidad. Y que cada uno sepa, sabe cuál es la necesidad que tiene para moverse y para, digamos, circular, que es lo que en este momento se trata de prevenir. Pero Nadia le hizo una pregunta. Sí, Luis. No, te decía que se viene un fin de semana también, que puede ser clave para las decisiones que se tomen para la semana que viene también, ¿no? O sea, todo lo que hagamos va a impactar después en la decisión que a posteriori se pueda tomar en función a cómo van a seguir las medidas, ¿no? Sí, es así. Así lo ha dicho el propio gobernador y ha pedido a la ciudadanía que traten lo posible de evitar moverse y, bueno, ni hablar de las reuniones que directamente no están autorizadas, están prohibidas. Y así que eso tiene que ver con tratar de reducir la posibilidad de que se amplíen los contagios. Se está cumpliendo, le cuento porque en la radio nos llegaron algunos mensajes de, che, en tal casa, no sé, tienen aislamiento y no están cumpliendo, se están moviendo. Yo leí... Lo que pasó hoy, un trabajador de una empresa de telecomunicaciones contó que fueron hasta la casa porque habían solicitado un servicio. Cuando fueron, estaban, hacía 20 minutos que estaban dentro de la casa. Cuando ellos se enteran que esa familia estaba aislada. Y cómo se enteran porque vino una ambulancia de 107 a informarles que habían dado positivo. Pobre los empleados de la empresa de telecomunicaciones. Quedaron, en cuarentena obviamente, quedaron aislados, pero digo, la irresponsabilidad y la falta de empatía de la gente de cómo llamar a una empresa de telecomunicaciones cuando vos directamente no podés ni siquiera salir de tu casa. Pero ese es un caso aislado o ustedes están viendo que la gente no se queda en su casa, no cumple el aislamiento. En general, por lo que la información que tenemos, se cumple. La policía ahora está haciendo un operativo distinto al comienzo porque hay muchísimos más lugares que custodiar. Entonces, una cosa son los edificios de departamentos y otra cosa es lo que ocurre con los domicilios particulares. Entonces, allí hay un despliegue en el que cada tanto pasa un patruller y de alguna manera verifica que no... Ustedes tuvieron que hacer... Hasta hoy tenían 127 puestos COVID. Hoy a mediodía, no sé cómo era. Tienen o tenían 40 retenes para ingreso al microcentro, 20 o 30 puestos satélites que se movían. Después también hay que evitar que los delincuentes roben. O sea, llega un momento que no... La seguridad pública es nuestra principal misión, descubrir la seguridad pública. Por supuesto que estos otros también son importantes, estas otras tareas. Y también está lo del banco, ¿no? Todo el cobro de las distintas... Ahí también hay que tener policías. Hay que tener porque, bueno, ahí se produce una gran concentración de personas y hay que tratar que eso no ocurra y que también la ciudadanía colabore. Ahora, ¿qué banco de acción aporta algo para esos policías que están haciendo un trabajo extra? No. La policía, la que está con... Salvo algún policía que esté directamente contratado por el Banco de Nación por un adicional. Porque la otra vez me planteé una cosa, Gustavo, muy interesante. Me decía, el banco como entidad es la que está convocando a los beneficiarios. O sea, que el banco convoca a 2.000, 3.000 personas una mañana para que vaya a ese lugar. O sea, que está incitando a esa... ¿Concentración de personas? Sí, bueno, eso es... Son políticas que fija el banco o que viene ya directamente a un organismo nacional como puede ser ANSES o PAMI. Y la policía lo que hace es tratar de obtener la planilla de cuántas personas van a tener que ir ese día y entonces trabajar en función de eso procurando que no haya concentración de personas. Pero, bueno, hay cosas que son complicadas y que la policía tiene que disimularse a cada rato estar de acompañarse. Sí, de acompañarse. Ministro, le pido que a ver si podemos mirar la cámara de Edito. Suena el puerto. Está el ministro de Seguridad de la provincia, Juan José López de Simón, visitándonos por primera vez en el programa. ¿Qué es la costanera? Costanera. Costanera. Carrito de la costanera cerrado. Sí, pasó en el gambacuado. A ver, en teoría los carritos están permitidos. La gente puede ir si es al aire libre. Pero no hay nadie. Ahora, eso yo decía. También no se... Pero hay policía. Un jueves sin pandemia a esta hora, eso tiene 10 veces más movimiento. Sí, claro, claro. Hay un acompañamiento de la ciudadanía. Ahí se nota, por ejemplo. Sí. Es un lugar siempre concurrible. Qué buena imagen es esa y qué testimonio visual que logra la pantalla de Canon 5 Televisión con el ministro acá. Porque me parece que está bueno también. Así como hablamos de cosas que no se cumplen, de aislamiento que se rompe, de una familia que estaba aislada y que le llamó a la gente desde la red en un acto de suma y responsabilidad. También tenemos gente que se queda en la casa y que cumple el aislamiento. Es muy difícil, muy difícil, mantener tanto tiempo encerrada a la gente. En algún momento tenés que negociar y lograr acuerdos. Porque si no... Así es. Me parece, no sé. No, pero es así. Todos los especialistas médicos, psicólogos, no sé, analizan esa cuestión y la vivimos cada uno como personas, en nuestra familia, en nuestra casa. Y eso que acá, en la provincia de Corrientes, hemos tenido un escenario totalmente diferente. solamente un mes de fase uno, un mes y poquitos días. Y después se fueron incorporando actividades que hoy día están y, bueno, de alguna manera también permiten que la ganía pueda circular y que también el comercio se mueva para que las actividades también permitan... Y sí, para que se mueva la rueda un poquito. Si no, ya sabéis, hoy la verdad es que lo de la Ciudad de Buenos Aires es algo bastante preocupante por la cantidad de casos, pero también por lo que empieza a dejar la cuestión económica. ¿Le da miedo? No digo por usted, ¿le da miedo por algún familiar? ¿Hay algún familiar que no ve hace mucho? ¿Cómo le pegó en lo personal, digamos? Sí, bueno, no. Yo tengo mi madre que es una señora mayor y, bueno, yo trato de verla, pero también me cuido. Bueno, también mi suegra que también es una persona mayor. ¿Usted se mueve todo el tiempo? Sí, yo todo el tiempo. Porque no podemos no estar igual. Uno trata de cuidarse, pero estamos en un momento complicado donde hay cosas que no se pueden dejar hacer y no se puede dejar de estar, pero hay que estar. Hay que cuidarse en lo posible, pero estar. Juanjo, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el Ministro de Seguridad de la Provincia es Juan José López de Simón y hacemos la pausa y después volvemos. Tenemos los chicos en la mesa, tenemos más para compartir y para debatir también.